¡Hola! ¡Amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, por fin estamos en un juego diferente al Top Spin 4, que últimamente lo estaba subiendo muchísimo, pero también es que es muy fácil de grabar. Tenemos el Full Ace Tennis Simulator, el cual es un juego que ya subí hace tiempo al canal bastante tiempo, más de lo que me gustaría admitir, porque la verdad que quería seguir jugándolo, ya que me gustó muchísimo, incluso más que el Tennis Elbow 2013, que por cierto ya lo tengo y me han dado una clave y demás así que quiero subirlo muy prontito junto al Tennis Elbow 4 que también lo tengo así que vamos con esto con el Full Ace Tennis Simulator y decir amigos, que estoy con un mod que, bueno, hay cositas que mejora, muy curiosas, por cierto aquí tenemos cositas de bug y cositas arregladas y el mod es FMT mod 2020 versión 1.1 concretamente aquí en la derecha inferior 1.13.1 así que vamos con exhibición vamos a jugar he estado probándolo un poquito para recordar para recordar algo y me han dado una sobrana paliza he ganado solamente un juego así que, bueno, vamos a jugar Nadal contra Djokovic vamos a ver qué tal por cierto el juego lo estáis viendo en 4K ahí la definición a tope el escenario los escenarios están bastante bien me gusta y también se ve un poquito el bote de la pelota en la pista así que tenemos a Nadal el de la derecha que no se parece nada pero es que es normal porque no tenemos o sea este juego no tiene lo que vendría siendo Saka Nadal yo elijo lado ¿no? pues elijo ¿cómo? no sé si he elegido yo algo o qué en fin el caso es que no sé el escenario está bastante bien y el tema es que lo han hecho muy pocas personas o una persona no recuerdo ahora mismo quién y el mod igual así que está muy 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 trabajado igual que ese golpe no está para nada trabajado pero bueno ¿qué se le va a hacer? eso se me va afuera clarísimamente tengo problemas con el Sake la verdad pero bueno y también tengo problemas con algunos golpes pero ¿qué se le va a hacer? uy casi entra tenemos ojo de halcón por supuesto así que guay en ese sentido venga y ya esa te he reventado amigo estoy como veis sacando a 140 que es un una cagada es cobarde pero mira estamos reventando con el paralelo a ver si somos capaces de ganar madre mía vamos a ver la repe vamos a ver la repe gente bueno la acabo de quitar un poco pero bueno eso se me va afuera pero vamos a tope bien perfecto uy ahí buscaba yo ya el paralelo gente tenemos tenemos muchas cositas tenemos la animación que dentro de lo que cabe está bien el juego de pies el saque del contrario que es demencial porque saca 196 yo no saco ni a 160 y ya me cuesta madre mía que paralelo más bonito que acabo de hacer vaya resto imitando ahí a a nova bueno y ir imitando a él mismo también con el saque porque vaya tela en fin si veis la pista la verdad que me mola bastante y las demás también están muy bien vale ahí profundito esas se me quedan muy bajas tío que lástima y no sé muy bien por qué se me quedan bajas pero bueno wow brutal brutal madre mía brutalísimo ahí lo tenemos ahí lo tenemos como digo quiero traer más juegos de tenis más variados pero obviamente el tospin 4 al grabarlo con una capturadora poder editarlo ahí directamente y tener muchísimas opciones es muy fácil grabar además es un juego que bueno se me da más o menos bien toma toma este ojo cuidado se me está empezando a a dar mejor estamos para romper el servicio del serbio pero sabía yo que este me colaba un ace es que va tan rápido tío y mira que ahora ha bajado un poco la intensidad a 180 pero fuera tío ni se molesta en un momento ventaja sí señor pero si es que no me da tiempo ha sacado 200 ha sacado 200 el mambo mientras tanto yo sacando a que mal Pablo sacando a 138 de vergüenza pero es que el saque no lo llevo bien gente toma saque uh ha entrado ha entrado por un momento pensaba que no entraba menos mal que no he hecho ahí un paralelo bien ah que lástima mira tenemos el ojo de halcón que ha sido fuera clara pero vamos a pedirlo y ahí lo vemos vale un ojo de halcón bastante simple pero efectivo bien fácil lo mo- ue no me lo creo tío se me ha ido por muy poco también es verdad que yo estoy buscando ahí los golpes ganadores supremos de nadal ahí está ahí está angulito ahí está reventando vamos 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 si señor puntaco que hemos visto gente puntaco para perderlo ahora en un momento vámonos nos adelantamos un poquito vamos a atrasarnos porque me daba miedo igual habrá que volear un poco ¿no? también te digo subimos toma toma de jada vámonos vámonos míralo 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 subimos toma ya y ahí está sí señor ha molado ¿eh? ha molado vale esa no ha molado tanto tenemos la ventaja del servicio bien bien vale 2-1 vamos ganando mi récord mi récord gente mi récord vale vale cuidado cuidado a ver el saque bien buen resto perfecto voy pillándolo ¿eh amigos? voy pillándolo ojo cuidado me mola toma resto chaval vámonos vámonos toma golpe también sí señor vamos mejorando ¿eh? madre mía uff iba fuerte esa ¿eh? 196 se nota mucho el saque se nota mucho el saque y eso mola gente vale tenemos 3 bolas bueno de partido o sea de partido de 2 bolas estaba diciendo de fuera ¿no? ah no era la repetición vale 2 bolas de juego bien nada esa se me queda baja no sé muy bien por qué de verdad no sé muy bien por qué bien esta vez te pillaba yo el ladito ¿eh? te pillaba yo ahí buscando a la T asqueroso no me lo creo tío le estaba buscando el el revés venga va 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 una doble falta por compensar ¿no? uy buen golpe buen golpe también vamos echándolo una uy creía que se me iba recuperamos posición perfecto bien 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 ese cortado o esa reba nada ¿cómo lo llamaba? no me lo creo tío de verdad es que es tan fácil el tema del saque lo cual es realista lo cual es realista me cago en su prima ¿cómo que no? nada tío creía que me iba a cambiar no otra vez que mamón yo intento sacar así y fuera pero ¡eh! ¿qué ha pasado? por una vez que me la anda por buena tío mira esa como se va algunas veces se va demasiado tío no entiendo vale tranquilidad bien 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 error en el forzado error en el forzado Pablo vamos a caso vamos a caso bueno saca a 167 o sea es que es muy complicado y eso es 170 pero ¿habéis visto lo que saca la máquina tronco? bien no no los contrapies son demoledores también buenísima esa ahí está se ha intentado recuperar con el forzado pero buena buenísima buenísima también buenísima también ahí nos sentamos un poquito buchito de agua algo no hace falta vamos a pensar vámonos 3-2 3-2 esto ya es un partido mejor es que tío lo del saque es demencial ¿me sacará otro galate? sí, sí era su intención el mamoncio para a 204 que saca y no falla y yo fallo esa fácil tío porque me he puesto nervosio nervosio venga va madre mía si es que ni la vuelo se nota mucha diferencia de 200 toma toma siendo un Djokovic en tu cara Djokovic vámonos con el resto ganador ahí me la he jugado un poco también te digo menos mal menos mal también es verdad que antes ha sacado 147 y dirigir la bola a 147 no no o a 190 es una diferencia notoria amigos me pongo muy nervioso con el saque gente lo consigue el jueves te lo consiguen venga otro bueno ahí está sí señor lo veis la diferencia de restar una bola 153 y otra a 190 vamos bien muy tarde tío que lástima que lástima lo tenía ahí gente buen golpe buen golpe menos mal que se le ha ido fuera que esa la fallaba buena 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 ahí echando el cuerpo para adelante de fuera la hemos dejado pasar porque vamos yo voleo eso y lo fallo y lo flipo bien ahí a tope vamos 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 ahí buscando un poquito de ángulo ahora ay tío era más profundo era más profundo no mal que suerte he tenido que suerte he tenido gente que suerte he tenido de esa venga vamos a pasar a rep vale vale estamos sacando que mal pablo que mal hay que colocarse bien gente buscando el contrapié que no lo como que bueno no lo encuentro y la bola tampoco la he encontrado pero bueno bien buenísima buenísima si señor ese paralelo ojo cuidado con el paralelo del serbio que quería hacer lo sacamos no tío me tenía que haber ido un poquito más para atrás gente buen golpe mejor golpe y creíble volea es que no aprendo tengo que irme más para atrás y no lo hago cita red de los cojones alguien me la sube en este juego y en todos venga va va menos mal buen golpe bien 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 lo tenemos ventajita vamos a ello vale estaba clarísimo venga va no nos la jugamos mira tío de verdad que alguien me sube la red si es que lo digo alguien me la sube y no se que ha pasado y las bolas lentas lo que os comento las bolas lentas me cuestan de verdad tío con la red me cago en todo alguien me tiene manía y me sube la red de verdad vamos toma punto ganador muy de rafa esto también cuando está el peligro ahí venga va vale bien buena está clarísimo estaba estaba como muy parado jokovic wow adiós al cartel de rolex un golpe ah tío que lástima se me ha ido un poquito joder coño y eso como lo hago vamos un taco un taco profundo venga va 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 lo tenemos no lo tenemos el saque el saque de los cojones no lo tenemos bien buenísimo buenísimo venga va joder un saque es que de verdad las bolas que van tan lento coño me molestan saco paco tío vamos esa red no tío nada lento de los cojones bueno me ha gustado mucho porque la red le ha permitido a jokovic hacer ese paralelo muy bueno y es una putada la verdad pero en fin tío de verdad tío y ahora el saque del servio eh loco mira que lo teníamos mira que lo teníamos menos mal menos mal es que me pone muy nervioso que me tengo que tirar como casillas a uno ¿a cuánto ha sacado crack? a 196 muy bien venga vamos 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 claro si no me quito de la bola pues me la como 40 toma resto no me lo creo venga a ver a ver si os fuera clara pero bueno pero no tan clara yo no la veía más clara bueno pues me ha ganado el tirón ¿no? el mamón no ha tenido complicaciones en en su servicio venga ojo de halcón también no está ciego Jokovic está ciego amigo vale bien vale buena es que no no es que el contrapié un maldito contrapié tío ¿cómo que fall? no voy a pedir lojo de halcón porque me lo creo además creo que lo veo como marcadito no, no, no y yo de verdad eso lo odio bien bien no, muy complicado Pablo lo que quería hacer venga a tu casa lo veis el saque el saque el saque el saque venga va no se que he hecho bien que pasa hay veces que no le doy a la bola y no lo entiendo tío de verdad fuera venga va va vamos no tío la red de verdad que alguien me sube la maldita red es que no es justo alguien me sube la red en fin ahí lo vemos podemos ver la repetición de como la red está más subida de lo normal en fin espero que os haya gustado este gameplay quiero jugar más quiero jugar más con este mod además porque si nos fijamos ya de paso aquí en exhibición además me gustaría jugar una carrera pero no sé si os gustaría también que la hiciera si os gusta el juego si queréis verme sufrir en una carrera por favor dejad un buen like ahí en el vídeo porque así sabré que os interesa el juego más que nada podemos cambiar de jugadores como veis tenemos a todos más o menos se parecen tenemos a Sissipas tenemos por ahí donde está Esverev que no lo ah con chile si está aquí al lado me cago en todo no lo veía tenemos a Esverev que bueno se parecen un poco al menos los atributos y tal están bien y en fin pues están ordenados por cierto como podéis apreciar por el orden de la ATP no sé si están todos correctamente o no pero pero madre mía están bastante bien tienen ahí su puntuación de cómo es de nivel Jokovic es un 83 Nadal un 81 80 82 80 la media que tienen y bueno por ahí por ahí van la verdad que nada mal la verdad que me mola esto bastante y eso ayuda muchísimo a bueno a diferenciar que jugadores es quien en fin también tenemos por cierto bueno fijaos ahí está Feliciano López también tenemos tenistas especiales a ver si los veo porque a lo mejor es que fijaos cuántos hay mira mira ahí está Murray tío Murray Murray que es un 76 y si nos ponemos en 2015 pues sería un 81 un 82 pero bueno no sé si están las leyendas porque deberían estar las leyendas lo que pasa que ahora mismo pues como que no lo encuentro por ejemplo eh Laber ¿no? a ver mira Babrinka no está a lo mejor no lo estoy escribiendo bien pero mira Babrinka chaval ahí a tope eh Becker por ejemplo o Agassi 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 no no está bueno sé que hay leyendas y demás o eso tenía entendido pero bueno espero que os haya gustado como digo quiero subir más tenis de más variedad de tenis que estoy últimamente con el Toe Spin pero bueno ayer tuvisteis un vídeo de Toe Spin y mañana tendréis otro y si veo que este vídeo tiene mucho apoyo pues empezaré a subir un poquito de este juego que la verdad a mí me mola bastante también quiero subir el tenis el Bow 4 y el tenis el Bow 3 con el parche el parche ese 2016 Machou o como se llame que también lo tengo por ahí y nada y darle un poquito así que a ver si saco ya tiempo y me pongo a ello que esos gameplays pues son un poquito más laboriosos de hacer en fin gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós